¿Cómo estás después de todo este revuelo que se armó? ¿Fue algo que te salió así medio sin pensarlo y se armó un bolonki bárbaro? Sí, sí, sí. Ha sido una cosa impulsiva. Y que hoy en día, y ha pasado tres días de aquel momento, y ya estoy de regreso en mi casa. He llegado hoy a la mañana aquí a mi casa. Estoy con mis hijos, con mi familia, con la tranquilidad de mi hogar. Puedo incluso hacerme cargo, porque ya he recibido también miles de adhesiones a esa frase que a mí, como otras tantas frases de las canciones, me surgen espontáneamente. Y que hoy en día me hago cargo, le he pedido disculpas a la comisión del festival, le he pedido disculpas a mi familia, a mis compañeros, y ahí estoy tranquilo con eso. ¿Pero qué tal? ¿Peteco no le parece? Sé que no lo he dicho para una mujer ni para un hombre en especial. Podría haber sido el gobernador de la provincia el que está entrando, podría haber sido a lo mejor el intendente de Jesús María el que está entrando, y iba a ser lo mismo. Lo único que yo pretendía en ese momento, lo único que quería que no pase es que se corte la conexión que estábamos teniendo hasta ese momento con lo que estábamos haciendo artísticamente. O sea, ¿no era puntualmente por la figura de Sandra, de Victoria? No, 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 la verdad que no, para mí no, porque no tengo nada en lo personal con ella, sí tengo conocimiento de todo lo que ella ha hecho y ha dicho hasta ahora, desde que ha aparecido en la cuestión política, pero eso en algún momento, y de acuerdo a cómo se dé, lo diré o no lo diré, pero en ese momento ha sido una cosa espontánea simplemente para cuidar lo que nosotros estábamos haciendo artísticamente.